Los comandos de salvamento llegan a esta vivienda en la novena calle oriente del centro de San Salvador, donde esta mujer al parecer había sufrido un infarto, por lo que de inmediato le dan maniobras de resucitación, 30 compresiones en el tórax para mantener el corazón latiendo y evitar que el cerebro se quede sin oxígeno, así como respiración artificial para hacer llegar aire a los pulmones. Lo que estamos logrando en este momento, tratando de poder hacer, es poder que la paciente reaccione nuevamente su frecuencia cardíaca y su respiración. Después de varios ciclos, la dama sigue con los signos vitales bajos. Incluso los socorristas se turnan, pues estas maniobras son bastante agotadoras. Después de unos 15 minutos de resucitación cardiopulmonar, la paciente comienza a aumentar sus niveles de oxigenación y cruzaciones cardíacas. Es momento para trasladarla al hospital, sin embargo, cuando la suben a la ambulancia, el corazón se vuelve a parar y siguen dando compresiones torácicas, acompañadas de más aire. Logran revivirla de nuevo y la ambulancia emprende el camino al centro asistencial. Llegamos hasta el Seguro Social, pero lastimosamente después que el médico en turno la examinó, la declaró fallecida. Los familiares lamentaron la muerte y se mostraron sorprendidos como su ser querido había partido a los brazos del creador en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo pasó cuando la vieron que ella cayó o cuando ustedes fueron a buscar la ayuda? Este, nomás dos minutos cuando yo le hablé a Jaime, es lo que tenía cuando todavía solo le decía... ¿De repente cayó? Sí. ¿No se tocaba ahí el pecho? No, nada, solamente como un calembran, nada quedó. Los comandos recomendaron ante situaciones como estas, llamar de inmediato a los números de emergencia, pues eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.